Ok, ahora vamos a ganar y nos vamos para México. Amigo, ¿qué te pasa? Está llorando. Seguro que tú son de la mujer. No hay golpe más mortal para los hombres. El llanto y el desprecio de sus seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si te quieres o cómprate una daga si prefieres y duérmete a sentir tu vientre. Mátala. Con una pobre voz triste en ternura, asfíciala con besos y dulzura. Mátala con todas tus locuras. Mátala. Mátala. ¿Hablas? Mátala con todas tus locuras. No me falle. Si quieres que no hay una mujer en este mundo que no pueda resignarse a los detalles. ¡Arriba! ¡Mátala! ¡Escén. 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 Despiértelas como una serenada Mistero y especial, llévale flor No importa si el peor no es de las ingratas Pero te merezco sin errores Amigo voy a dar un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres Comprate una daga si prefieres Y vuélvete a decirlo de sus fieles Mátalas con una sobredosis de cernura Asfícialas con besos y dulzuras Contáñalas con todas tus locuras Mátalas con flores o canciones Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Mátalas con todas tus locuras